Por favor, venga Chuty no te rías, si sabes que este no lo merece y tú si eres un campeón más rías El Gacir también lo ganó muy bien y el Skone sin tonterías En cambio tú devuelves ya la corona, robada no hay garantía Y se la robó en tres días, se ha durado menos que el tratamiento de Impre también la sencilla Así que tú mataste a Hierro y a Hierro mueres en este día Y por meterte con mis dientes en tiro de gracia, no esperes que no te sonría